No, en principio es un relevo transitorio de funciones, que no es un desplazamiento, es una medida preventiva a la directora del establecimiento y a dos docentes de la escuela a partir de la investigación que inicié esta mañana, con las entrevistas realizadas y con la documentación que recabé. ¿Con quién se entrevistó, de mi directora? Con personal del establecimiento, con la familia del niño, con inspectores, con el jefe distrital, con distintas personas y mañana continuó con la investigación, por supuesto. ¿Se pudo establecer qué fue concretamente lo que pasó? Porque la denuncia la conocimos a través de la mamá que, indignada, lo hizo saber. Todo eso pertenece a la investigación. Yo no puedo dar datos, simplemente decir que tomé conocimiento en el día de hoy, me hice presente e inicié estas acciones, que es la investigación, las niñas de investigación, para, bueno, emitir un criterio con respecto a lo sucedido. Pero eso lleva tiempo, no lo puedo realizar en un solo día. Entiendo, inspectora, dígame... Lo más importante fue la conversación, la entrevista con... Sí. No, no, dígame usted, lo más importante fue la conversación con quién. Ah, perdón, no. Lo más importante, que fue lo primero que hice, entrevistarme con la familia del niño, porque nuestro mayor interés es que el niño se reintegre a la escuela, en lo posible, en el día de mañana, ya en estos dos grados, donde las maestras reciben este relevo transitorio, va a haber maestras suplentes, por lo tanto, la continuidad pedagógica del alumno es lo que nos interesa. Es lo más importante. Y dígame... Y recomponer los vínculos con sus compañeros. Claro, claro. Sí. Quería preguntarle, eventualmente, al finalizar su investigación, usted dictamina, usted realiza un dictamen acerca de lo que pasó y de las medidas a tomar. De las entrevistas y de todas las pruebas que yo pueda adjuntar, emito un criterio que lo elevo a la Dirección General de Escuelas, con quienes se decide la decisión final. En el mientras tanto, entonces, estas... No soy la... No, le decían, en el mientras tanto, entonces, estas maestras continúan desplazadas provisoriamente. No están desplazadas, les reitero, el término es un relevo transitorio de funciones. Sí. ¿Sí? Sí, relevo transitorio. El término de funciones es enmarcado en la ley 10.579, que es el Estatuto del Docente, que es el que enmarca y regula nuestro accionar, y en ese marco nosotros actuamos. Inspectora, si usted logra... Y no, implica una sanción este relevo, eso es lo importante. No por ahora. Si usted logra establecer esto que trascendió... No, porque no, no hay elementos... Le hago la pregunta, permítame. Si usted, a partir de todo el trabajo que tiene ahora por delante, recoger los testimonios, hablar con las docentes, seguramente escuchar también lo que tienen para decir, escuchar seguramente al padre, a la madre, que son parte de la comunidad educativa, una vez que reúna los elementos. Si fuera cierto, porque hay testigos y tenemos entendido que el hermano más grande estaba en el momento de la formación final, cuando con el micrófono abierto otra docente dice, textual, pobre la señorita de segundo grado, tiene un meado. Si esto se logra establecer, ¿qué pena le podría corresponder a la docente que habló mediante el micrófono, a la docente del aula, que es la que no lo dejó ir al baño, y eventualmente a la directora, que no supo tomar medidas para que este chico volviera al colegio? La sanción que le corresponde es la que está enmarcada en la ley 10.579 que le mencioné antes. Ahí están reguladas de acuerdo al grado de sanción que corresponda. Si esto se establece, no sabemos qué dice. Que se pruebe o... No tenemos ahora el texto, si usted es una conocedora. No tengo, yo recién hoy inicio la investigación, por lo tanto, imagínese que tengo muchas entrevistas para hacer, mucha documentación para adjuntar, entonces es imposible que yo hoy pueda pensar qué puedo decidir o qué criterio puedo emitir. ¿Podría caber el desplazamiento? Sí, lo más importante, lo que nos interesaba era que el niño regrese a la escuela, que continúe sus estudios aquí, la continuidad pedagógica, y fundamentalmente recomponer los vínculos con sus compañeros y su escuela. Qué difícil, ¿no? Qué difícil recomponer los vínculos. Bueno, este muchacho, hay que tener en cuenta, este muchachito, que puede ser objeto de bullying, porque lo que le pasó a él fue frente a mucha gente, y además vino por parte de quien debía... Por eso se va a trabajar con la dirección de psicología, el equipo de orientación escolar, con talleres de reflexión, con equipos de docentes, talleres para docentes, para padres, y para todos los alumnos de la escuela, de manera tal, primero, que él pueda recomponer la confianza y su familia la confianza en la escuela. Y además para que todos reflexionen sobre este tipo de actos, de ser probado o no, ya es público, sea probado o no, hay un hecho público del cual todos consideramos que no debe ser así. Pero al margen de la investigación, le digo por lo que ustedes comentaron. ¿Qué comentamos nosotros? Discúlpeme. Lo que comentó recién su compañera con respecto a que habían hecho ante todo el patio de la escuela, con un micrófono, lo que había pasado con el niño. Exacto. Bueno, me queda la duda acerca de... Sea o no sea, o sea, ya les digo, no tengo la palabra final, pero sobre cualquier situación nosotros intervenimos. No, entiendo. No hay que... El tema es estar alerta si actuar ante la posible vulneración de derechos de los chicos. Sí, nosotros vemos más que posible un concreto, una concreta vulneración del derecho del PIB. Pero bueno, son puntos de vista. Le quería hacer este comentario. Usted dijo no dos veces. No, por eso nosotros, por eso estoy interviniendo, hicimos el relevo transitorio. A eso me refería, relevo transitorio, no desplazamiento. El relevo transitorio, ¿qué consecuencias tienen? Estas maestras, ¿pueden dar clases en otro lugar? ¿En otro horario? No, no se las ubica dando clases en otro lugar, se las ubica en otra función. ¿En otra función? No están frente a alumnos en otro lugar. Pero sí frente a alumnos. ¿En el mismo colegio? No, 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 en otro establecimiento, en otro lugar, que no es la escuela. Que no es esa escuela. Puede ser la sede de inspectores, puede ser la sede de inspectores, o sea, no donde haya niños. Nada, no donde haya niños, eso no me había quedado claro, disculpe. Claro, los relevos generalmente se realizan, exacto. Bien, bien. ¿Cuánto tiempo? Puede ser en el centro de investigaciones educativas. Está bien, está bien, puede ser en una biblioteca. El tiempo lo determina lo que dura la investigación. ¿Y cuánto le parece a usted que puede durar esta investigación? Sí, pero no en una escuela. Está bien, está muy bien. ¿Cuánto? No le puedo dar precisión de tiempo. Bien. Entre las personas que usted decía que tiene que... Me hace acordar a mi maestra usted. Sí. Entre las personas que usted tiene que tomar... No, no, que me hace acordar a mi maestra. Que me hace acordar a mi maestra. Por la edad, porque soy mayor debe ser. No, no, no creo. Inspectora, me preguntaba, usted dijo que tenía que hacer entrevistas, escuchar, probablemente entiendo que a las docentes, a los directivos. Sí. También sirve eventualmente la palabra de otros alumnos que hayan presenciado esto, insisto, si es tal como trascendió que esto ocurrió en un lugar. Siempre en presencia por... Sí. Se cita también para entrevistas a padres y si es necesario entrevistar a los niños por ser menores, vienen acompañados por sus padres. Claro, claro, claro. Bueno, usted tiene antecedentes de situaciones parecidas, inspectora, o esto es para usted inédito. No, en esta es la primera vez, de esta situación es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, este... Nada, inspectora, no sé si Valeria tenés alguna otra pregunta. me pregunto desde lo subjetivo, porque básicamente es un cargo importante el que desempeña, que tiene que ver con analizar, con escuchar y con prevenir también situaciones en el futuro. Imagino que habrá capacitaciones o que claramente este es un hecho que de confirmarse es grave, que la propia docente que es la que tiene muchas veces que acercar posiciones entre alumnos. Siempre que hablamos de bullying hablamos de situaciones de hostigamiento entre chicos. Difícilmente hablamos, ya no en esta época, por lo menos de docentes que hostiguen y al menos lo entendemos como un hostigamiento a un chico de 7 años en este caso. Por eso se realiza esta investigación y por eso se realizan los talleres para trabajar este tipo de cuestiones y por eso hay actividades preventivas, documentación y capacitación preventiva y si surge un caso así como nos pasa esta vez que es la primera vez como le dije antes, se interviene inmediatamente.